El presidente de la república, después de haber ganado una encuesta en todo el país, me dio el bastón de mando. Es un símbolo de los pueblos originarios de México. Es un símbolo que también habla de la justicia que hay para los pueblos originarios, como aquí a los pueblos yaquis, donde se les está regresando tierras, agua y se está haciendo justicia. Ese bastón de mando para mí representó, pues imagínense, un gran momento. No solamente en mi historia personal, sino lo que significa en términos de la responsabilidad. Porque el presidente de la república, ese que ha sido nuestro dirigente por años, está por cerrar un ciclo en nuestro país. Está por cerrar su gobierno, un gobierno que construyó una hazaña en México y nos va a tocar construir lo que sigue, lo que continúa. Yo le he llamado el segundo piso de la transformación, porque cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, del 2000 al 2005, a mí me hizo un encargo, además de ser secretaria de Medio Ambiente. Me dijo, ayúdame, coordina la construcción del segundo piso de Periférico. Si ustedes han ido a la ciudad o lo pueden ver ahí en internet, es un segundo piso que se hizo en una de las avenidas más importantes. Y cuando me dio el bastón de mando, recordé aquel momento y dije, nos toca construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Gracias.